¿Qué es el día mundial del medio ambiente? Hoy, 5 de junio, en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Colombia tiene el privilegio de realizar este evento mundial que se está realizando hoy a través de la virtualidad debido a lo que venimos viviendo como pandemia, pero esto no ha sido limitación para conectar a algunos de los expertos más importantes del mundo en una temática que es fundamental para la vida de ciudadanos en todos los lugares del planeta, me refiero a la calidad del aire en las ciudades, que lamentablemente le cuesta la vida a 3 millones de personas cada año. El coronavirus, con toda su gravedad, ha paralizado al mundo, pero ¿por qué la muerte de 3 millones de ciudadanos en todo el mundo no crea la misma reacción y la misma fuerza de acciones que hoy está generando y de transformaciones que está generando el COVID-19? Pues esa seguramente va a ser una de las grandes preguntas que vamos a tener en este panel. Yo quiero, primero como alcalde de Medellín, hacer una pequeña introducción a nuestra ciudad. Nuestra ciudad es un valle de 4 millones de habitantes con los mismos retos que tienen muchas ciudades del mundo. El cambio climático, el calentamiento global, pero en especial la contaminación del aire somete a los ciudadanos de Medellín a grandes niveles de contaminación que causa la muerte de miles de personas cada año. Por esa misma razón, esta alcaldía le ha apostado a hacer de Medellín una ecociudad con una nueva línea de metro. Medellín tiene metro, tiene tranvía, tiene metrocables, pero le vamos a apostar entonces a una nueva línea de metro o una gran ciclorruta norte-sur y además a la financiación de 50.000 bicicletas eléctricas para trabajar en los temas de calidad de aire. Pero muchas preguntas tendremos que resolver en este panel. Yo quiero presentar a un panel de lujo. Tenemos la presencia de destacados dirigentes del mundo. Voy a empezar por Gina Tambini. Ha tenido un rol relevante en la atención del coronavirus en Colombia. Ella es la representante para Colombia de la Organización Panamericana de la Salud. está ejerciendo este cargo desde el 3 de agosto del 2018. Es médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es mágister en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Salud Pública. También de Perú tenemos el honor de tener a la señora ministra del Perú de Medio Ambiente, Fabiola Muñoz, quien es abogada colegiada y conciliadora extrajudicial de la Pontificia Universidad Católica de Perú, candidata a mágister. De la misma manera, un saludo muy especial a Sergio Sánchez. Él es el director principal de las políticas para iniciativas de Global Clean Air Initiative, ingeniero ambiental graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Asimismo, a Elena Molin Valdés, quien es la jefa de la Secretaría de la Coalición del Clima y el Aire Limpio en la Oficina de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en París. Tenemos a Martín Yagui, es director de cooperación del Hub Regional Andino, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Martín cuenta con experiencia de trabajo en brigadas internacionales de paz como oficial de derechos humanos en Suiza y en Colombia. Martín, habíamos tenido ya la oportunidad de conocernos, ¿cierto? Puede ser. Yo lo distingo también por la prensa. Puede ser en algún momento en el pasado, tal vez sí. Primero, entonces, saludarlos, porque realmente en medio de esta pandemia sé que todos estamos ocupados tratando de salvar vidas y, pues, sin más, quiero pasar a las preguntas. Y yo voy a empezar entonces con Gina Tambini. ¿Cuál es el panorama que tú observas en términos de calidad del aire para la región panamericana y, en general, para el mundo? ¿Qué estás observando y qué tendencias estás observando en el mundo en este momento? Muchas gracias, señor alcalde, por abrir este espacio. Usted, como bien dice, tenemos grandes desafíos con la respuesta a la pandemia del COVID-19, pero también hay áreas tan importantes como la calidad del aire y su relación con salud que la tenemos que tener presente y, pues, que sea una tarea que también está ahí en estos planes de trabajo a nivel local, municipal, territorial y también a nivel de nación. La contaminación del aire es una de las mayores amenazas ambientales para la salud pública en las Américas y a nivel mundial. Ustedes ya mencionaron cifras. Se estima que cerca de 7 millones de personas mueren a causa de la contaminación del aire en exteriores y el aire también intradomiciliario. La contaminación es uno de los cinco factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles y se hacen enfermedades como enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, al cáncer de pulmón, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a episodios asmáticos. La evidencia de los impactos en la salud de la contaminación del aire continúa ampliándose e incluye también impacto en el bajo peso al nacer, en los nacimientos prematuros, en la afección al desarrollo gestacional, en la diabetes infantil y en las afectaciones al desarrollo neurológico. El impacto de la contaminación del aire va más allá de los números. Los impactos de la contaminación pueden ser diferenciados y afectan a poblaciones más expuestas y a las más vulnerables. Y nos podemos hacer esa pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los más expuestos a la contaminación? Son las personas como los conductores del transporte público, las guardias de tránsito, la población que trabaja en las calles o en zonas contaminadas está continuamente expuesta. Asimismo, personas que viven junto a las vías principales y a las zonas industriales. Los niños menores de 5 años, los adultos mayores y la población con preexistencias de enfermedades respiratorias y cardiovasculares son más vulnerables a la contaminación. Asimismo, lo son las poblaciones con bajo acceso a servicios de salud, como son las poblaciones indígenas que se exponen a los humos de incendios y que usan combustibles sólidos para cocinar y para la calefacción. Cuando pensamos, no solo en la contaminación del aire exterior, sino también en el aire en los hogares, podemos ver la vulnerabilidad de las mujeres. Muchas veces a cargo de la preparación de los alimentos, lo que los expone a esos contaminantes al usar combustibles sólidos. Veo en tu intervención que hay una evidente correlación entre niveles de pobreza y afectación por los niveles altos de contaminación. Esta pandemia del coronavirus evidencia que va a generar mayores niveles de pobreza en América Latina. ¿Va a tener esto un impacto mayor en el número de fallecimientos en América Latina debido a los niveles de contaminación del aire? Hay riesgos presentes, como bien lo decíamos, pero también yo creo que podemos rescatar aspectos positivos. La pandemia ha brindado una oportunidad de poder repensar y reflexionar sobre la respuesta frente a la contaminación del aire y a otros riesgos ambientales sobre la salud. Las ciudades han percibido mejoras en la calidad del aire por las medidas de aislamiento que hemos tenido. Pero los verdaderos beneficios a la salud van a ocurrir con una mejora constante y una continua calidad del aire y no solamente con estas medidas temporales. Entonces, debemos aprovechar que lo que hemos experimentado con la pandemia nos permite evaluar qué ha servido para la mejora de la calidad del aire y ver como medidas como el teletrabajo, la diferente distribución de las horas de trabajo y el transporte activo pueden ser incluidas como parte de una transición a esa nueva normalidad. Muchas gracias, Gina. Le pregunto ahora a la señora ministra de Medio Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, partiendo de su experiencia en Perú, ¿cuáles son los retos en política pública que vamos a enfrentar los países de América Latina y el Caribe en términos de calidad del aire y de salud? Los retos ya los estamos enfrentando y de hecho en Lima, por ejemplo, en Perú hemos tenido con esta pandemia y con el tema del aislamiento social como una suerte de respiro para la naturaleza porque el no estar presentes en las ciudades y el haber reducido la cantidad de movilidades ha hecho que tengamos unos indicadores increíbles que no hubiéramos soñado lograr en otro momento que aspirábamos por supuesto a reducir las emisiones pero que en estas condiciones hemos podido hacerlo. Obviamente no podemos vivir en pandemia eterna ni tampoco queremos vivir en aislamiento social y por esas razones esto nos está brindando oportunidades para pensar en cómo reducir esas emisiones de una manera más rápida. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se ha hecho ha sido incrementar notablemente la cantidad de ciclovías en la ciudad y no solamente en Lima sino en las principales ciudades del país. Durante mucho tiempo habíamos estado tratando de poner ciclovías pero la velocidad con la que los alcaldes se convencían de hacer esto era todavía muy tibia, muy tímida. Hoy día nadie discute la importancia de las ciclovías y estas ciclovías articularlas en paraderos que puedan alimentar a los buses de transporte. Ahí, por ejemplo, estamos tratando de impulsar también el tema de la electromovilidad porque el tema de movilidad eléctrica no solamente reduce ruido, reduce emisiones y también reduce los costos para los propios transportistas. Entonces creemos que una oportunidad de inversión del sector privado y del sector público es en esa línea de la electromovilidad. Y si a eso le sumamos además todo lo que significa la alternativa de ordenar la informalidad del transporte que para nosotros es muy importante porque el 68% de emisiones responden al sistema de transporte en la ciudad de Lima, por ejemplo. Y entonces son oportunidades que estamos viendo en este contexto de pandemia en la que tenemos que ser cada vez más creativos e innovadores pero donde ya la tecnología y el conocimiento existen. Lo que tenemos es que como lo decíamos en la COP20 el año pasado ampliar nuestra ambición incrementar nuestra ambición pero también nuestro sentido de urgencia. Joviola tengo una pregunta adicional para ti. Resulta que pasó en Medellín que cuando llegamos a cuarentena separaron las ciudades incluida pues seguramente Lima también durante cerca de un mes todavía vimos unos niveles de contaminación altos lo que nos permitió identificar que además de las fuentes que son las responsables de la mayor parte de la contaminación en las ciudades había unas fuentes externas y unas batallas que no estábamos dando. Por ejemplo los incendios forestales de la Amazonía del Orinoco están creando unos niveles de contaminación que no estábamos viendo sobre las ciudades. ¿Ocurrió lo mismo en Lima y si fue así ¿crees que es importante crear una red de acción global desde las ciudades para enfrentar la quema de bosques en el Amazonas en el Orinoco? A ver no pasó lo mismo en Lima por ejemplo desde el principio desde el yo diría que la primera semana del aislamiento social que se decretó los valores de contaminación del aire de calidad del aire empezaron a mejorar y a disminuir el tema de las lecturas que teníamos sobre contaminación ahora de hecho el tema de los incendios forestales es algo que nos tiene que importar a todos y a todas desde la Amazonía desde el Orinoco pero también desde las ciudades entonces ahí ya se hizo un primer esfuerzo en el pacto de Leticia en lo que ambos países estamos absolutamente comprometidos en generar una red de trabajo donde podamos intercambiar experiencias pero también soporte para enfrentar el tema de incendios forestales o sea la pérdida de la biodiversidad la pérdida de todo lo que significa la Amazonía tiene un impacto no solamente en el propio lugar sino afecta directamente por ejemplo la provisión de servicios ecosistémicos y el tema del agua o sea si no tuviéramos la Amazonía nuestros países tendríamos menos posibilidades de tener agua dulce y por eso es que tiene que haber una conexión los ciudadanos en una ciudad tenemos que ser conscientes que el agua tiene una relación directa no solamente con las montañas con los glaciares sino también con los bosques y por eso es que si bien aquí en Lima no se ha producido esa relación por el tema del impacto de los incendios forestales si estamos haciendo una incidencia muy fuerte en ser conscientes de la relación que existe entre los servicios ecosistémicos que tenemos nosotros que recibimos nosotros en las ciudades con respecto a la parte alta de las montañas pero también a la Amazonía eso es una cosa que tenemos también en este contexto de pandemia que aprovechar en que la gente lo interiorice bueno yo aprovecho para pedir esta ayuda global esa lucha que tenemos que hacer todos por la defensa para que no quemen los bosques en la Orinoquía en el Amazonas nosotros tuvimos algunos de los niveles más altos de contaminación sin carros moviéndose y sin vehículos moviéndose debido a los incendios que se estaban presentando en la Amazonía en el Orinoco entonces ahí vamos a tener que unir mucho y crear más puntos de medición de la calidad del aire ya no solo en las ciudades como tenemos hoy sino que vamos a tener que crear una red en toda América Latina y en todo el mundo realmente y en especial para proteger estos bosques que son una reserva mundial muchas gracias Fabiola yo quiero pasar a preguntarle a Sergio Sánchez del Global Clean Initiative en temas de transporte y en especial de transporte limpio y masivo que es un poco lo que hemos buscado y la batalla que hemos dado durante mucho tiempo pues vamos a tener unos retos importantes parece en cierta medida contraintuitivo que tenemos que seguir avanzando en esas medidas cuando la pandemia nos llama a no utilizar sistemas masivos de transporte como enfrentar esa batalla esa disyuntiva y como no perder camino que ya se ha avanzado en el objetivo que todos debemos tener que es ampliar los sistemas masivos de transporte e incentivar su uso para que la gente deje los vehículos y las motos en casa gracias por la pregunta alcalde y antes de responderla quisiera hacer algunas consideraciones iniciales que me parecen importantes la primera es que la crisis del coronavirus nos ha permitido hacer conciencia acerca del tremendo impacto que tiene la actividad del transporte pero también otras actividades urbanas sobre la contaminación del aire y los efectos en la salud esto ha sido una de las lecciones que me parece que tenemos que resaltar la segunda es que esta mejora que se dio en la calidad del aire en algunas ciudades permitió salvar vidas no quiere decir que la pandemia sea benéfica para la salud pero sí ha permitido darnos cuenta que tener una mejor calidad del aire permite revelar los tremendos costos ocultos que la forma en que operan nuestras ciudades tienen en su normalidad anterior tercero que en la medida que las ciudades tienen mayores niveles de contaminación del aire nos hacen más susceptibles a otras enfermedades por ejemplo el coronavirus como ya explicó la representante de la Organización Panamericana de la Salud pero también que hay temas de desigualdad muy importantes que tocan las actividades que realizan las personas donde viven e incluso cómo se mueven esta situación de desigualdad ha quedado patente en varios estudios donde se ha demostrado que el lugar donde viven las actividades que realizan y la forma que se desplazan tiene mucho que ver con la vulnerabilidad a las enfermedades relacionada con la pandemia pero que está presente también en nuestra vida cotidiana usted ha mencionado el tema de los incendios los incendios tienen mucho que ver con el cambio climático el empeoramiento de las condiciones climáticas significa entre otras posibilidades la proclividad a tener más incendios por eso es que también debemos tener un enfoque muy vinculado de la problemática de la calidad del aire el funcionamiento de las ciudades pero también este impacto global que está teniendo el cambio climático para responder a la pregunta acerca de qué hacer en relación con el transporte es fundamental no perder de vista que se trata de una solución integral una solución integral donde tenemos que tomar en cuenta sus diferentes aspectos la fórmula es simple como así la fórmula que generalmente se utiliza para describir un sistema de transporte sustentable de bajas emisiones que además ayude a mejorar las condiciones de vida de la población es así la A viene del inglés avoid que significa evitar evitar viajes innecesarios o disminuirlos en modos de transporte motorizados es la primera actividad que hay que hacer la segunda tiene que ver con la S de shift que significa cambiar cambiar a modos de transporte más sostenibles que tengan menores emisiones por pasajero transportado es decir transporte público pero también transporte no motorizado y la I de improve o mejorar significa mejorar la tecnología mejorar los combustibles introducir sistemas de transporte eléctricos y también mejorar de manera integral los sistemas ante el dilema de qué hacer en estas circunstancias de tratar de evitar aglomeraciones ha habido avances muy importantes en los últimos días las últimas semanas y puedo citar el caso del Reino Unido el Reino Unido tomó una decisión que anunció hace un par de semanas de destinar alrededor de 250 millones de libras esterlinas para extender su sistema de ciclovías de tal manera que la población pueda tener una forma alternativa de llegar al trabajo si es que necesita desplazarse al trabajo a través de esta expansión de ciclovías y de tal manera que de una manera paulatina gradual pueda irse transitando hacia la regularización de los sistemas sin descuidar la visión de largo plazo que tiene que ver con la mejora de los sistemas de transporte masivo pero en este momento se trata de dosificar y en ese tema de dosificación en México pero también en otras partes del mundo las capitales como Nueva York se está promoviendo y las empresas están anunciando el teletrabajo ya no solamente como una medida de carácter temporal sino como una estrategia permanente para reducir el número de viajes para dosificarlos la alternativa tanto de trabajo en casa pero también la dosificación de las horas de trabajo los días de la semana que se puede asistir de manera física presencial para quienes pueden hacerlo será una de las tónicas y para esto quiero reconocer que Colombia tiene una política de estado que ha implementado el ministro de las telecomunicaciones y como se llama el ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones tal cual que ya establece como una política el teletrabajo y además el trabajo que ustedes también han estado haciendo en Medellín con los llamados planes de movilidad empresarial sostenible que establecen una serie de opciones que permiten que se reduzcan los viajes motorizados entonces sin duda será un proceso gradual pero que va apuntando de una manera jerárquica por una parte a desarrollar la infraestructura que permita una mayor movilidad teatonal y ciclista en primer lugar en segundo lugar seguir invirtiendo en sistemas de transporte público masivos de alta calidad que permitan a la gente tener acceso a sus actividades cotidianas tercero una mayor integración de la planificación del transporte y el desarrollo urbano como un ordenamiento integrador del desarrollo de las ciudades la cuarta estrategia consiste en un desarrollo orientado al transporte de tal manera que el colocar las actividades cerca de las otras permita que la gente tenga que desplazarse menos en sistemas de transporte motorizado pero pueda hacer más a través del transporte activo la quinta la mejora integral de la operación del transporte de carga que incluye entre otras la mejora logística pero también su electrificación y finalmente la mejora de la tecnología y los combustibles preferiblemente orientarnos ya hacia la electrificación que nos permita tener un transporte de cero emisiones en resumen eso es lo que podría plantear muchas gracias Sergio muy interesante y quiero en esa misma línea preguntarle a Elena si ante esta nueva realidad que significa el coronavirus nadie duda de que esto va a significar un antes y un después ¿qué vamos a estar viendo en el mundo en los próximos años? vamos a ver más presiones en relación a la contaminación es decir vamos a ver aumentos en la contaminación en general o esto va a generar como muchos ya han afirmado cambios de cultura que nos van a permitir movernos hacia una mejor sociedad y como una segunda parte de la pregunta sería ¿cuáles son esos lugares del mundo donde tú crees Elena que nos va a tocar poner mayor atención de modo que sigamos ganando esta batalla? me diste cinco minutos ¿no? muy grande la pregunta gracias por organizar toda esta discusión mira yo pienso que acabo de leer un estudio aquí en Europa sobre el cambio de cultura como decías ¿qué va a cambiar? y si la gente está dispuesta a hacer cambios porque es definitivamente el desarrollo económico que mueve en este momento todo lo que es inversión producción consumo y por lo tanto también la contaminación tanto del aire como de muchas otras partes del ecosistema ¿no? y en este estudio que acabo de leer hoy en la mañana en realidad decía que en Google ahora había cuatro mil quinientos porcientos más de búsquedas de cómo cambiar estilo de vida para ser más sostenible y si uno traduce esto a por lo menos que hay un interés de la gente por decirlo así de buscar cómo vivir un poco más sostenible me parece un buen signo eso no quiere decir que al terminar estos confinamientos y tiempos muy difíciles que hay ahora que no se vuelva a hacer de la misma manera que antes más bien puede ser peor hay muchos hay algunos países por no decir ninguno en especial que han empezado a cambiar sus reglamentos o regulaciones ambientales para poder supuestamente hacer un incentivo para empezar la economía muy rápido pero también hay muchos líderes mundiales y locales y alcaldes como en Medellín que pienso que van a tomar esta oportunidad en Perú como escuchábamos de empezar a implementar medidas que puede reemplazar prácticas muy contaminantes y con algo más sano pero no va a pasar por sí solo y el gran problema son los sistemas energéticos también entonces hay que incentivar la economía verde con temas diferentes y si uno ve por ejemplo la contaminación del aire que nos toca ahora mencionaste las quemas forestales pero en general casi todas las ciudades tienen de 30 o 60% de su contaminación proviene de fuentes fuera de la ciudad entonces es muy importante aunque no sea quemas puede ser otro tipo de producción industrial también transfronterizo el aire tenemos una sola atmósfera y la atmósfera es global y lo que sale en la atmósfera se mueve también de país en país o de región en región y por lo tanto es muy importante tener esa conciencia esas redes y estas discusiones a nivel global también y regional mencionabas la posibilidad de tener redes entre ciudades también hay redes y yo trabajo en una coalición de clima y aire limpio y nosotros estamos enfocándonos con gobiernos y organizaciones internacionales y no fundamentales para trabajar justamente en reducir trabajar en temas muy específicos de manejo de desechos sólidos del sector petrolero en cocinas más limpias etc para poco a poco reducir contaminantes que tiene causa problemas de la salud causa problemas sobre sobre el impacto de ecosistemas y de de las cosechas y también causa problemas de cambio climático y aumenta la temperatura local regional y global porque estos contaminantes que nosotros llamamos de vida corta como el metano el ozono el carbono negro tiene problemáticas digamos de combustión incompleta o de emisiones de fuentes que emite metano que se transforma en ozono que es el que conocemos que impacta la salud humana y sobre todo también en las cosechas eso es algo que se puede lograr remover de la atmósfera rápido y por lo tanto también la temperatura se controlaría mucho más rápido entonces hay acuerdos no hay ningún acuerdo global sobre contaminación del aire o calidad del aire pero sí tenemos el acuerdo de París sobre el cambio climático que trata de la atmósfera y la OMS la OPS tienen guías muy buenas estándares sobre la calidad del aire y luego hay algunos acuerdos regionales en América y Argentina hay uno pero no es vinculante y yo creo que es más de buena voluntad que nada más pero en Europa y Norteamérica y algunos países de Asia Central hay un acuerdo muy bueno sobre se llama en inglés Convention on Long-Ranging Transboundary Air Pollution y ha logrado durante 40 años desarrollar conciencia legislación y buenas medidas de monitoreo y de reportes de los países 51 países miembros en conjunto con científicos y políticos etc. hay buenas experiencias que podríamos replicar Elena te pregunto pues el coronavirus el COVID-19 ha cambiado muchas cosas ¿cómo va a cambiar la gobernanza? uno observa algunos países no sé como Estados Unidos poniendo en cuestión la gobernanza en general y organizaciones como la OMS por ejemplo ¿tú crees que lo que va a significar los cambios después del COVID-19 apuntarán apuntarán a un fortalecimiento de la institucionalidad por el aire o hay una amenaza real de que haya una desinstitucionalización mundial y una desarticulación en el mundo debido a los efectos políticos y económicos que va a generar el COVID-19? Bueno personalmente pienso que las amenazas siempre están ahí ¿no? yo creo que sería fatal y un gran desastre para el mundo si el multilateralismo y el conjunto de comunidades de países de ciudades y otras cosas se desmantelan por individualismo que también se ha estado viendo ahora un poco eso pienso que hay que fortalecer más bien estos vínculos entre países y la gobernanza global también pienso que lo que hemos visto ahora con esta crisis que hay en este momento que hay hay da mucha relevancia a la gobernanza local también local y nacional pero no reemplaza eso la necesidad de una interconexión global porque ninguno de estos problemas del aire por decirlo del aire no hay un acuerdo global del aire no hay una agencia del aire como hay de la salud del ambiente pero eso no quiere decir que no es un problema que nos une ¿no? y que que también se conecta con el desarrollo sostenible en general porque si tú ves la contaminación del aire o del agua o de los suelos es producto de nuestra de nuestra forma de producción y de nuestra forma de crear energía y de vivir entonces no puede ser la respuesta no no hay una respuesta simple a lo que dices pero desde mi punto de vista debería más bien fortalecerse la la interconexión global para poder enfrentar a los problemas que hay en este momento que estamos en un año el super año o el super década de cambios donde tenemos que salvar la biodiversidad el clima y la contaminación si no no tendríamos mucho futuro ¿no? Muchas gracias Elena una pregunta entonces final para Martín que va más o menos en la misma línea y es la globalización como tal pues ha sido en sí misma puesta en jaque o al menos cuestionada el mundo que estaba avanzando en globalización de pronto se cierra muy rápido las cooperaciones la venta de dispositivos médicos son retenidas por unos países y por otros y en general esto puede generar un impacto sobre las emisiones que produce el mundo una una eventual digamos reducción de la velocidad a la que avanza la globalización puede ser positiva o negativa en términos de emisiones y una segunda pregunta para rematar qué pueden hacer los países para avanzar y qué pueden hacer las ciudades para aprovechar esto y avanzar en una transición rápida a tecnologías más limpias que mejoren la calidad del aire bueno sí muchas gracias por esas dos preguntas bueno la primera es creo que todavía un poco prematuro a tener toda la información sobre el impacto digamos actual de la pandemia sobre la comparación internacional y sobre el tema de aire limpio por ejemplo bueno a corto plazo sí ha sido en algunas ciudades positivas usted lo mencionó que en otros países por la quema de bosques etcétera aún más bien aumentado también se ha empeorado la situación del aire limpio etcétera la cooperación internacional va a seguir siendo muy importante o tal vez más importante aún al futuro el multilateralismo por la parte del gobierno de Suiza sigue siendo una vía sumamente importante para atacar esos problemas globales del aire de salud etcétera entonces ahí pienso que habría que hacer mucha incidencia para que eso siga de esta manera y que no caigamos en un digamos en un nacionalismo demasiado demasiado fuerte eso digamos a nivel global para responder a esta primera pregunta pero sobre la sobre la segunda cuáles son las principales paredes y la mejor estrategia digamos de trabajar en ese tema de aire de aire limpio tengo cinco temas ahí o cinco puntos cortos que quisiera poner el primero pensamos que esa transición a un sistema de aire más limpio muchas veces se ve como que tiene costos solamente pero hay que trabajar a que se ve como una inmersión al desarrollo sostenible que se vea como una oportunidad no solamente para el medio ambiente o el clima sino también una oportunidad para la economía como tal la economía circular sostenible para las vidas de los más vulnerables etcétera de la sociedad entonces eso creo que eso es un primer tema que hay que hacer mucha incidencia mucho hincapié que hay muchas oportunidades y hay medidas o posibilidades de evaluar este costo-beneficio de medidas de aire limpio o a la cual la CSEC la coalición de aire limpio clima de aire limpio y la OMS y la OPS tienen muchas muy buenas herramientas entonces de verificar o de poder contribuir ahí que si tiene a largo plazo esta inmersión en la mejora del aire es beneficioso para toda la sociedad eso creo que es el primer punto de que hay que hacer hincapié el segundo también lógicamente una transición no digamos no se hace en un vacío una transición hacia un aire limpio sino depende mucho del liderazgo político como tal y se basa finalmente en normas y en incentivos económicos que hay que crear para fomentar digamos en este sentido políticas públicas que apoyen digamos la vía un aire a más limpio eso es el segundo tema el tercer tema que quería poner ahí que muchas veces la transición tecnológica o casi siempre no es secuencial no es lenta sino muchas veces disruptiva eso se ve por ejemplo con el tema de los buses que trabajamos en las diferentes ciudades que al inicio de este de este tema hemos pensado bueno vamos a hacer un retrofit metemos filtros a los buses que ya están en camino para mejorar digamos la calidad hoy en día ya con la nueva tecnología digamos de buses eléctricos etcétera tal vez vale más invertir en buses eléctricos que hacer el retrofit todo esto hay que verlo por supuesto en su contexto y esto es el cuarto punto no se puede venir con soluciones y hacer copiar pegar eso no funciona siempre hay que hacer un copiar adaptarlo y al contexto de cada ciudad de cada entorno político y también invertir mucho en la capacitación de los nuevos sistemas creo que eso es un cuarto punto muy importante y para terminar el quinto punto que es importante para la cooperación suiza que trabajamos desde Lima en la región andina y también a nivel global en estos temas ambientales es que se necesita intercambio de conocimiento entre los diferentes países los diferentes actores entre socios del estado socios del sector privado de la sociedad civil esto es muy importante y hay que trabajarlo muy fuertemente y eso es digamos uno de los valores agregados de la cooperación internacional de empujar en este sentido y ahí para terminar la intervención ahí organizaciones como la CSAC en este momento Suiza con Filipinas tiene el co-chair de esta coalición clima aérea limpia justamente son importantes para aumentar este intercambio de conocimiento a nivel global y también hacer hincapié e incidir en las agendas políticas de cada ciudad de cada país para que el tema de aire limpio sea cada vez más alto en la agenda de los gobernantes del mundo bueno muy bien hemos tenido un panel maravilloso de lujo que además fue un panel ambientalmente sostenible ninguno de los participantes tuvo que viajar y con ello pues causar emisiones gigantes y este es el poder de la tecnología yo estoy seguro que se viene un mundo diferente pero coincido con muchos de ustedes y lo recojo como una de las grandes conclusiones hay una gran posibilidad de hacer grandes transformaciones culturales en las formas en las que vivimos esta pandemia ha dejado en evidencia el aire limpio en ciudades que siempre lo tuvieron contaminado y ha dejado en evidencia como los cuál es el impacto que hoy tienen pues los agentes contaminantes pero también cómo se puede vivir de una manera diferente trabajar de una manera diferente y claro hay amenazas riesgos que tendremos que enfrentar y pues aquí hay un grupo de líderes potentes para enfrentar y para aterrizar esto en cada uno de sus países y de sus ciudades muchas gracias a todos ustedes gracias por su tiempo y espero verlos próximamente muchas gracias a todos gracias a ustedes muchas gracias señor alcalde y equipo gracias gracias